Ella tiene el mundo a sus pies y lo demuestra en cada paso que da, siempre segura, en ella hay algo natural. Ella es tierna y cariñosa, es hermosa, en ella hay algo natural. Ella es libre y sabe disfrutar de lo mejor, en ella hay algo natural, Naturalizer, para la mujer que tiene el mundo a sus pies, Naturalizer, ahora en Panamá al mismo precio que en los Estados Unidos, exclusivos de Energy y la gran cadena normal.